Y hago algún dibujo esporádico para gente y tal, pero antes cuando tenía más trabajo y dibujaba a diario, la mejor hora para dibujar era de noche, que no te llamaban nadie por teléfono, ni venía ningún amigo, ni nada, ¿no? Estaba más libre para poder trabajar a gusto, que por las mañanas era más complicado, ¿no?